Tecnoglass, energía solar, S-Windows, líderes en fabricación, comercialización e instalación de ventanería, fachadas de aluminio, vidrios de seguridad y perfilería de aluminio. Nuestros estándares de calidad cumplen con las normas más estrictas a nivel mundial. Presentamos, Versión Libre. Gracias José Gómez por cederme el espacio para realizar el mío Armando Dando en el Blanco, que tiene por objeto hacer que en la política del Atlántico haya debate intelectual. Agradezco la presencia de los distinguidos candidatos a la gobernación, todos ellos con mil títulos para acceder al cargo y la de mis distinguidos invitados especiales que aquí acuden como testigos especiales del hecho. Sea la primera pregunta, preguntarles a ustedes, ¿para qué quieren ser gobernadores del Atlántico? Doctora Elversal. Yo quiero ser gobernador del Atlántico para proyectar el departamento del Atlántico hacia la posteridad, porque este es un departamento sumido en el atrás. Barranquilla, la capital se desarrolló y los municipios no accedieron a ese desarrollo. Entonces hay que convertir todo el territorio del departamento del Atlántico en una zona franca, industrial, comercial y portuaria, para que existan oportunidades para todos. Y hoy tenemos una cosa urgente, que es recuperar el sur del departamento del Atlántico, que nos lo han entregado y nos lo van a entregar totalmente destruido. En los cuatro años que nos antecedieron, lo único que tuvo fue destrucción en el sur del departamento del Atlántico y esta es una de las grandes tareas que tenemos en los próximos cuatro años. Usted, doctor Alfredo Palencia. A ver, yo quiero llegar a la gobernación porque quiero transformar realidades en gracia de buscar mayores beneficios para el departamento. De otra parte, considero que tengo una responsabilidad generacional en el sentido de que debo abrir unos espacios para que nuevos actores de la política y de la administración pública puedan acceder al poder. Doctor Cegedro. Siempre que un ciudadano aspira a un cargo público, tiene como fundamento el ayudar y aportar al desarrollo de su gente en su departamento, pero sobre todo lo que queremos es ser un instrumento para el porvenir del Atlántico. El Atlántico requiere posicionarse en el escenario de los TLC y lograr asegurarle a los ciudadanos de este departamento la posibilidad de generar trabajo, de generar ingresos para que la gente del Atlántico y muy especialmente aquellos sectores débiles de la sociedad puedan vivir como pueblo civilizado. Doctor Amin. Se ha ganado mucho espacio en el desarrollo institucional del Atlántico. Ese desarrollo institucional tiene que transformarse vigorosamente en el progreso para la gente del departamento, para la gente del área metropolitana y todos los habitantes de la provincia. Nos hemos preparado con decoro en una trayectoria pública que nos ha acercado a la solución de los problemas más apremiantes, más urgentes de la gente de nuestro departamento y creemos que tenemos la preparación para llevar las riendas de este departamento en una transformación que con obras de una dimensión social importante en educación, en salud, en infraestructura y en competitividad transformen al departamento del Atlántico por los próximos 50 años. Yo quiero ser gobernador del departamento del Atlántico porque quiero devolverle el departamento a su gente. La inundación nos quitó las casas, la corrupción nos está quitando el empleo y los delincuentes nos están quitando la seguridad. Por lo tanto hay que devolverle el Atlántico a las personas para que puedan salir al parque a jugar libremente y no nos encerremos más en nuestros hogares. Cada día las rejas son más altas, la gente pone los picos de botella en el patio y están asustados, tienen miedo. Yo quiero devolverle el Atlántico a los atlanticenses para que puedan respirar un ambiente de seguridad, para que puedan conseguir unos mejores empleos, para que tengamos un buen gobierno que haga unas buenas obras y tengamos ese desarrollo humano integral que necesitamos. Hay que devolverle el Atlántico a la gente. Proctor Espitia. Bueno, yo quiero ser gobernador del Atlántico porque quiero servirle a la gente. Creo que quiero servirle a esa mujer bella y hermosa que está viendo este programa, a ese padre de familia que con angustias trata de que su hijo se eduque, a todas esas personas que para muchos gobiernos han sido invisibles y que no han tenido la oportunidad de un mejor vivir. Y por ello me preparé, estudié en la Escuela Superior de Administración Pública de SAC durante cinco años y yo soy administrador público territorial, pero lo mío no es casual, es una vocación de servicio. Doctor Bernú. Yo soy gobernador del Atlántico porque estamos en un momento histórico. El país reconoció más de 400 años de desigualdad con el Caribe y esos nuevos recursos que vienen para compensar esa desigualdad deben ser dirigidos al desarrollo, para generar empleo, para derrotar el subempleo. Cuando no hay empleo, hay inseguridad, no hay alimentación, no hay educación con calidad, no hay salud con calidad. Por eso quiero ser gobernador, para iniciar las políticas públicas necesarias para ganarle al subempleo y al desempleo. El Atlántico geográficamente parece una isla. Curiosamente, su territorio es inferior al de Bélgica. Todos ustedes, a una, y la opinión pública están ansiosos respecto a los TLC con Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué proyectos concretos, específicos, tienen ustedes para recibir tales beneficios? Doctor Verdugo. El TLC con Suiza que se acabó de firmar, Colombia exporta 3 millones de dólares a Suiza y de esos 3 millones de dólares, el 97% proviene del departamento del Atlántico. Esa circunstancia del TLC nos va a permitir aumentar mucho más nuestra economía en ese caso específico. ¿Y qué le exportamos a Suiza y a esos países desarrollados en materia agrícola? Entonces, lo que yo propongo específicamente es una política proactiva, sector público y sector privado para el desarrollo de la yunca, para el desarrollo de la pesca y para el desarrollo de Barranquilla como una ciudad con teletrabajo. Específicamente eso estoy planteando. Doctor Amin. Ningún otro departamento del país, geográficamente hablando, tiene las posibilidades del Atlántico. Necesitamos básicamente garantizar con el Gobierno Nacional que las condiciones del sistema portuario local sean permanentes. Es decir, uno, plantearle a la clase política, y decirlo voy a hacer a partir del próximo 1 de enero con el favor de Dios, que incluya 12 mil millones de pesos en el presupuesto anual de la Nación para garantizar el dragado del canal navegador. Segundo, comprar equipos para el puerto. Cada vez que hay un encallamiento de un buque, necesariamente tenemos que esperar que venga una embarcación del exterior para desencallar. Tercero, recuperar los Tajamares Oriental y Occidental, que son estructuras del año 36, frente a las cuales hay que ponernos atención porque están bastante desgeneradas. Y cuarto, fundamentalmente, garantizar un canal navegable de 40 pies, conectarlo con la infraestructura vial del Departamento del Atlántico, con las tres carreteras nacionales, y obviamente competir con puertos hermanos, con Cartagena, con Santa Marta, y que Barranquilla se posicione y el Atlántico con ellos como la punta de lanza del comercio exterior colombiano. Estamos preparados para el TLC. Doctor Cegedre. Bueno, lo primero que hay que desinteres para poder lograr aprovechar o asegurar los empleos que podrían llegar como consecuencia del TLC hay que establecer, en primer lugar, una infraestructura de servicios adecuados, una infraestructura en puertos adecuados que permita el cargue y descargue de las embarcaciones de buen nivel. El tercer elemento, conectividad. La conectividad es fundamental. Allí tenemos que pensar en el tema de las vías, en el tema de la tecnología y de la comunicación, que es un elemento fundamental y un elemento, pero primordial, que es el factor humano. Hay que preparar a los ciudadanos para el TLC. Y eso hay que hacerlo dándole acceso a la gente en la universidad. Muchos de nuestros jóvenes se quedan sin la posibilidad de estudiar. Para formarlos hay que desconcentrar la universidad y hay que lograr que en cada rincón del Atlántico esos muchachos que hoy en día se quedan sin la posibilidad de estudiar puedan ingresar a la universidad y puedan formarse para poder engancharse y poder asegurar los empleos que tienen tenis de hecho. Pero sobre todo una infraestructura que garantice la posibilidad de que inversión colombiana o un tema específico de la relocalización industrial e inversión extranjera puedan llegar a estas tierras y puedan generar verdaderamente un desarrollo económico adecuado. Doctor Falencia. Soy consciente que estamos en la era de la globalización, en el sentido de que estamos ya preparados. Por supuesto que hay unas ventajas comparativas del departamento frente al resto del país que hay que aprovechar. Pero miren, hay muchas cosas por hacer. Yo diría que si nosotros no preparamos al departamento, más que generar beneficios al departamento, sobre todo a su comunidad, lo que vamos a generar es una serie de dificultades. A mí me parece que hay que trabajar en el capital humano. Hay deficiencias en el capital humano. Eso quiere decir que los atlanticiencias no estemos hartos y proactivos a tratar de superar todas las dificultades que tenemos, pero no estamos capacitados en el mundo competitivo y en ese orden de idea el tema de las telecomunicaciones, el tema de las universidades es fundamental. Yo trabajaría, por ejemplo, la infraestructura de las vías, llámese aérea, terrestre, fluvial, ahí tenemos algunas debilidades, por supuesto, pero que en eso sí podemos generar ventaja frente al resto del país porque lo que sí podemos hacer es aprovechar la coyuntura geográfica para que el resto del país que tenga algo que ofrecer para exportar o importar se haga por el departamento del Atlántico. ¿El tránsito ofreciendo? Para prepararnos para el TLC hay tres temas fundamentales en los que tenemos que trabajar. El primero es el tema de la infraestructura. Segundo, ciencia, tecnología e innovación. Y tercero, el desarrollo humano. En infraestructura tenemos que preparar a todo el departamento del Atlántico para que esté al servicio de Colombia y del Caribe, que sea una verdadera plataforma multimodal para que tengamos acceso para importación y exportación de todos los productos de nuestro sector empresarial. Tenemos que trabajar en fortalecer el puerto fluvial, un puerto marítimo, el puerto férreo, el puerto terrestre. Tenemos que trabajar en todos estos aspectos para fortalecer la infraestructura. Segundo, ciencia, tecnología e innovación. Tenemos que trabajar en la generación de conocimiento junto con las universidades, aprovechando los recursos que vienen de conciencias para que el sector productivo se vuelva verdaderamente competitivo y desarrollemos productos innovadores que puedan competir en los mercados exteriores. Y tercero, lo más importante, que es el desarrollo del capital humano, el desarrollo de las personas. Tenemos que trabajar en temas tan puntuales como el bilingüismo. Tiene que ser un Atlántico 100% bilingüe para que estemos preparados para enfrentar estos tratados de libre comercio por el resto del mundo. CoCredillá le ofrece a sus asociados créditos a muy bajos intereses hasta por 20 millones de pesos. Pueden encontrarnos en los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico. Los pensionados y docentes son nuestros mejores amigos. CoCredillá ya puede contar con nosotros. Estamos trabajando por el progreso de la región Caribe colombiana. Ya verán la gran obra que estamos adelantando. Lujos Speedway. Estamos en la calle 74, número 4367. Alarmas, bloqueos, pijamas, reparación de vidrios, elevavidrios, accesorios, polarización para oficinas, apartamentos y automotores, overhaul y botes. Los forros para sus asientos se los entregamos en una hora. Ahora, Speedway, ahí está la gente de La Fina Atención. Jorge y Pedro, un cordial saludo.